Reiner, somos muy parecidos, hay personas que son escoria, y otras que son buenas, más allá de eso, tanto del mar, como de las murallas, he observado que ustedes inculcaron a los niños que las murallas son demonios, y ellos piensan que es así, que son demonios, de pequeño, ¿qué lograste Reiner? Dime Reiner, ¿qué es lo que has sufrido todo este tiempo? No, Reiner no, cuando Marcel fue devorado ese día, ellos querían volver, pero yo los obligué, sin pensar en mis acciones, yo quería ser un héroe, que me respetaran por ellos, Es mi culpa, es mi culpa que un titán se devorara a tu madre aquel día, me detesto por mi sangre, quiero que sean erradicados todos los eldianos de una vez por todas Mátame, ya no quiero vivir más, te lo suplico, no moriré, yo nací y crecí en este mundo, así que no lo haré mientras me mantenga en pie Todos aquí, compartimos el mismo lazo de estar vivos Entonces, ahora que tenemos un enemigo en común, hay una razón para aliarnos, y es por eso, que les prometo que no morirán Denme su fuerza, para vivir en un mundo mejor, podemos superar cualquier obstáculo juntos si nos lo proponemos Aunque no lo creas, soy igual que tú Se lo suplico, bríndenme su ayuda, para poner fin a los demonios de las Islas de Paradis Parece, que siempre fue así Yo, Willy Tybord, como representante principal de Marley, justo aquí y ahora Aún no termino Hasta haberlos exterminado a todos ¡Le declaro la guerra a las Islas de Paradis! ¡Continuará! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!